El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 9 de marzo, la iglesia recuerda a Santa Francisca Romana, esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384, y cada año, el 9 de marzo, llegan cantidades de peregrinos a visitar su tumba en el templo, y a ella se le ha consagrado en Roma, y a visitar el convento que ella fundó allí mismo, y que se llama Torre de los Espejos. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. Quedarán después en la miseria, en una guerra por defender al sumo pontífice. La niña creció, en medio de todas las comodidades, pero muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita, su mayor deseo fue ser religiosa, pero los papás no aceptaron esa vocación, sino que le consiguieron a un novio de la familia muy rica, y con él la hicieron casar. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración, a la contemplación, en la vida religiosa. Un día su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres le habían obligado a formar un hogar. Entonces la cuñada le dijo a ella que le sucedía lo mismo, y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones, ser unas excelentes madres de familia, y a la vez dedicar todos los ratos libres, ayudar a los pobres y enfermos, como si fueran dos religiosas. Así lo hicieron, y con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa, se dedicaron a visitar hospitales, a destruir gente ignorante, a socorrer pobres. La suegra quería oponerse a todo esto, pero los dos maridos, al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir en esta caritativa acción. Pronto Francisca empezó a ganarse la simpatía de la gente de Roma, por su gran caridad, para con los enfermos y con los pobres. Ella tuvo siempre la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo. En más de treinta años que Francisca vivió con su esposo, observó una conducta verdaderamente edificante. Tuvo tres hijos, a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. Dos de ellos murieron muy jóvenes, y al tercero lo guió siempre. Aún después de que él se casó, por el camino de todas las virtudes. A Francisca le agradaba mucho dedicarse a la oración, pero le sucedió muchas veces que, estando orando, la llamó su marido para que le ayudara en algún oficio. Y ella suspendía inmediatamente su oración, y se iba a colaborar en lo que era necesario. Muchas veces hubo que suspender cinco veces seguidas una oración, y lo hizo prontamente. Ella repetía, muy buena es la oración, pero la mujer casada tiene que concederle enorme importancia a los deberes del hogar. Dios permitió que a esta santa mujer le llegaran las más desesperantes tentaciones. Y a todas resistió dedicadamente a la oración y a la mortificación, y a las buenas lecturas, y a estar siempre muy ocupada. Su familia, que había sido sumamente rica, se vio despojada de sus bienes en una terrible guerra civil. Su hijo se casó con una muchacha muy bonita, pero terriblemente malgeniada y criticona. Esta mujer se dedicó a atormentarle la vida a Francisca, a burlarse de todo lo que la santa hacía y decía. Ella soportaba todo en silencio, con gran paciencia, pero de pronto la nuera cayó gravemente enferma. Y entonces, Francisca se dedicó a asistirla, con una caridad impresionantemente exquisita. La joven se curó de la enfermedad del cuerpo, y quedó curada también de la antipatía que sentía hacia su suegra. En adelante, fue una gran amiga y admiradora. Francisca obtenía admirables milagros de Dios en sus oraciones. Curaba enfermos, alejaba malos espíritus, pero sobre todo conseguía poner en paz entre las gentes que estaban peleadas, y lograba que muchos que antes se odiaban, empezaran a amarse, como buenos amigos. Por toda Roma, se hablaba de los admirables efectos de esta santa, que conseguía con sus palabras y oraciones. Ella fundó una comunidad religiosa de seglares, dedicada a atender a los más necesitados. Francisca ayunaba a pan y agua muchos días, dedicaba horas y horas a la oración y la meditación, y empezó a concederle éstasis y visiones el mismo Dios. Estaba gravemente enferma, y el 9 de marzo de 1440, su rostro empezó a brillar una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras, «El ángel del Señor me manda a decir que le siga hacia las alturas». Luego quedó muerta, pero parecía alegremente dormida. Tan pronto se supo la noticia de la muerte, corrió hacia el convento una inmensa multitud. Muchos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitiera acercarlos al cadáver de la santa, y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir al funeral de Francisca. Fue sepultada en la iglesia parroquial, y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse, y se llama aún ahora, la Iglesia de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo, llegan numerosos peregrinos a pedir a Santa Francisca unas gracias que a nosotros también nos conviene pedir siempre, que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a cumplir cada día los deberes que tenemos en nuestro hogar, y que nos consagremos con toda generosidad posible a ayudar a los pobres y necesitados a ser extraordinariamente amables con todos. Santa Francisca Romana, ruégale al buen Dios que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!